Este es el grupo de adolescentes iniciales, es la primera vez que están en este grupo de adolescentes y lo damos junto con Chola, María Soledad Almirón, que está ahí preparándole a los chicos porque están a punto de salir a escena y se llama Bajo Sospecha y es una creación colectiva que surgió a través de un proceso de improvisaciones magnífico. Esto entonces, si es un proceso colectivo, seguramente de ideas, lo pudieron construir los mismos jóvenes. Sí, la verdad que hicieron un trabajo increíble y trabajaron tanto y propusieron tanto que se creó una muy linda obra que parecería ser como un policial de investigación pero va a hacer reír mucho a la gente también. ¿Cuántos jóvenes en escena? Son 10 jóvenes, 9 mujeres y un varón, y bueno, trabajaron arduamente todo el año y ya la estrenaron en un encuentro de teatro estudiantil en el Teatro Municipal de Santa Fe así que ya vienen con una experiencia en un emblemático teatro. ¿Mucho tiempo hace que vienen trabajando con esta obra? Y la obra la habremos empezado a trabajar a partir de julio, luego de las vacaciones de julio empezamos directamente con la construcción de la obra y los ensayos. Toda la expectativa, sabemos que detrás de los niños, de los jóvenes hay una familia y unos papás que también colaboran y acompañan. Sí, la verdad que la familia siempre apoyan y por eso se sostiene el teatro también porque la verdad que es una gran comunidad de trabajo. Nazareno, para finalizar, con esta propuesta de teatro dentro de lo que es el cine están teniendo muchos logros últimamente. La verdad que estamos muy contentos por todo lo que se ha logrado este año en San Carlos la verdad que tenemos actualmente como alrededor de 80 personas haciendo teatro en todos los grupos que hay acá desde niños, adultos, así que estamos muy felices así que le queremos agradecer a todos los que se suman a esta locura del teatro. ¿Esta obra se presenta solamente hoy en San Carlos? Seguramente vamos a adelantar más información próximamente pero el 17 de noviembre aproximadamente vamos a hacer un encuentro de teatro acá donde van a venir, además de los dos grupos de adolescentes que funcionan acá tres de San Justo que la verdad tienen mucha amistad con los chicos. y Luciana Letrino son las hijas de la millonaria y Martina Trilison es la hija de la vecina que también es millonaria Catalina Ratti, Leandro Minio y Diana Scudaletti son los empleados y Martina Trilison es la periodista Paula Benazzi es, 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 ¿quién es? y ellos están bajo sospecha yo no puedo creer ¿cómo no sepan quién soy en esta obra? ¿para qué me ponen como un personaje si no saben quién soy? ¿dónde está la directora de esto? ¿y las dos? ¿todos años estudiando en Malaqué? ¿ocho años formándome? allá en, en Santa Fe ¿dónde quedé? luego, el curso de bolsas dactilares en rayas y cocinas de gente la arquitectura me apreté contraseñas en Plaza Matilde me recibí de detectiva con A todos 10 este día que era la mejor de mi clase y ahora ahora estoy desempleada ¿saben quién soy yo? ¿saben quién soy yo? yo fui la encargada de resolver el caso de la desaparición de la joya de la señorita Mirna Lechonchis también encontré la canceta que había perdido en el banco Mauricio Martín y... ahora quedó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!